Hola, feliz día para hoy a todos aquellos que nos ven, nos escuchan. Bueno, este es mi nietico, miren, Santiago, y vamos hoy a desayunar, vamos a desayunar. Que bueno, mire, quiero compartir con ustedes en este momento, que bueno es que uno esté trabajando desde cualquier país y generar ingresos extras, por provecho, y todo esto, nosotros nos podemos dar el modo de trabajar desde cualquier parte, desde cualquier parte y tener una cuenta, solamente tener una cuenta en Paypal y generar ingresos en dólares. Esto nos da la oportunidad a nosotros de tener algo que sea más libertad financiera. Por todo motivo quiero compartir con ustedes este secreto, el secreto de cómo ganar trabajando desde casa, generando ingresos extras en la moneda internacional, como lo es el dólar. Mire, me he dado cuenta que hay personas que yo les he enviado estos mensajes, hay personas que ingresan por otros lados, ¿no? Dicen, ingresan por otros lados, pero no le dan el apoyo. Entonces, bien sabido de que muchas de las veces nosotros les tocamos el corazoncito y otras personas lo ingresan. Pero bueno, no importa, de todas maneras cuenten conmigo humildemente, en lo que pueda, y en lo que esté en mi alcance, les puedo ayudar y asesorar para que ustedes puedan trabajar desde casa y generar ingresos extras, que sí se puede, sí se puede. Así que allí les dejo ese mensaje a ustedes. Lo mismo que siempre fue de Quierrez y Santiago. Dios me lo bendiga.